y bueno bienvenidos a una bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal muchas gracias a todos los que estén pasando por acá de verdad agradecido con ustedes recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccionan y van a estar acá en el canal por supuesto también abajo en la descripción van a tener lo que es el link oficial de este video al que estoy reaccionando si pueden pasar por ahí a chequearlo, darle un poquito de amor, likeazo, compartir y suscribirse a su canal si les gustó y me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgracias, lo pueden hacer por acá le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto vamos a dejar una meta de likes para este videito vamos a dejar una meta de 150 likes para este video apenas pasemos los 150 likes tenemos una nueva reacción de ella que tengo algunas pendientes todavía así que quedan ustedes, traer la reacción más rápida o esperar la próxima semana cuando venga así por si sola su reacción semanal y bueno que vamos a reaccionar a un tema que se llama esperen que lo busque ya, como se llama? se llama... bueno es Lola Indigo Don Patricio Lola Bunny se llama este no sé que traer acá pero bueno espero que baile mucho porque me gusta mucho como baila ella ya lo dije en todos los videos que he traído en el canal me gusta muchísimo la energía que tiene para bailar vamos a darle play y bueno chicos me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es Patreon por acá lo van a ver, Patreon sí, Patreon es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenidos ya sea videos, música, arte en general lo que sea con un monto mensual y en la página por ejemplo yo tengo tres niveles con cada uno un beneficio visible en el canal pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal sería súper genial y si no, no importa, no es obligación, las reacciones seguirán como están así que nada, un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción tiene ritmo ya, empezó así oh shit oh shit ohhh Amo cuando adornan todas las canciones Con algo especial Algún beat que destaque un poco De lo que viene sonando Y ese beat que hicieron ahí Me mató eso Yo no canto bien pero me sobra el auto-tuning Que crack Amé, amé, amé Completamente muy buena la frase Me verás bailando el boogie-boogie Bajo el sunny Yo no canto bien pero me sobra el auto-tuning Cuando pasa todo dicen Tom Patricio Yo que puse a casi todos Mirando a Miami Yo que tuve casi todo prefiero tu cari Solo me llena esta mierda porque estás conmigo Cuando no sienta nada me retira y cojo el money Esa noche fui a vacilar con toda la tropa Dice que lo tengo todo cuando siento loca Mami no te haga que yo sé que estás loca Cuando virás pa' acá se te nota Oh shit Dije que me gusta verla bailar Tiene fuego Es tremendo Tiene fuego Tiene esa llama Que no cualquiera Bueno igual me dijeron que ella es bailarina Primero arrancó con eso Y después Fue para cantante No fue sino que Se preparó para cantante Y tiene todo Tiene sazón Tiene toda esa sazón Encima baila Canta así que está súper bien Me gusta mucho lo que está haciendo Y la está rompiendo Tu clarito pony Y yo soy lola pony Be my boss Pony A ti te gusta el party Tu clarito pony Yo soy lola pony Be my boss Pony Y te gusta el party A mí No me gusta los flaquitos A cualquier cosa que me pida yo le invito Quieres un pase baby A ti te acredito Estás nervioso No te me pongas rojito Te hago un bailecito Lo hago por el ritmo Por el rollo El vacileo Lo hago por la niña Por Canarias Porque puedo Lo hago desde que da carajito Por el pueblo Lo hago por España Por darme un paseo Ufff Como usa el beat Como usa el beat Ella para los movimientos Es súper precisa Es una Fucking bitch Doh Lo hago No Tengo Me Tengo Tengo Te en ¿Qué estaba soñando? Jodeme que se quedó dormido en la barbería o en la peluquería como ustedes digan en su país Y se quedó dormido y se estaba imaginando que pasaba eso Y no pasó nada Jodeme Bueno, me gustó, le digo, me gustó desde la primera vez que la vi Tiene muy buena energía, tiene flow, tiene todo lo que tiene que tener, los condimentos que tiene que tener un artista Para que se luzca muchísimo y lo estamos viendo en los últimos videos que sacó Que ahí se nota mucho más producción, se nota mucho más todo el esfuerzo, el empeño Que está poniendo en todo lo que está haciendo y se nota muchísimo Muchísimo, muchísimo Voy a decir todas las veces que la vea, amo verla bailar Me gusta que tenga las canciones súper movidas y demuestre que puede bailar Me gustaría conocer alguna balada si tiene Pero bueno, si no tiene todavía, espero una futuro Porque me gusta mucho lo que hace En general, me gusta mucho Así que, nada Vamos a ponerle un puntaje al videoclip Como hacemos con todos los videoclips Vamos a ponerle 9.50 No sé, me hubiese gustado otro set Otro escenario por ahí metido en el medio Sé que es bastante pedir un set más nuevo Pero bueno, eso me hubiese gustado bastante Y... pero el resto de 9.50 chicos Un montonazo Súper altísimo Bueno, comentenme abajo ustedes que... Cuánto le ponen al videoclip Y... ya sea el videoclip y a la canción La canción es súper arriba Así que creo que tiene un punto bastante alto así Y... ¿Cuánto le ponen al video? Sean sinceros Ponganme abajo Sincero Al 100% Y nada Espero les haya gustado Y nos veremos en una próxima video de reacción Espero que estén súper bien Y bueno Hasta la próxima reacción de la querida Lola Recuerden la meta de likes Así que traemos más rápido las reacciones Abrazos de gigante Nos vemos